Me tenía la deuda conmigo mismo de hacer este video desde hace como 3 años Cuando Ranito hizo su video sobre esta película Power Rangers de 2017 Y tal vez también se estén preguntando que pienso yo, Rano No, yo quiero saber que pienso Hano Mi opinión, y de hecho se la di a él por Whatsapp pero nunca hice el video Y cuando comencé con el Patreon, dentro de las reseñas que pueden pedir los patroners Siempre estaba Power Rangers 2017 y nunca jamás nadie la votaba Hasta esta ocasión que la puse en enero, o fue en febrero, no me acuerdo Pero bueno, Power Rangers 2017 Cualquier cosa es mejor que esto Así que por lo menos creo que tiene un sello de aprobación Si, yo crecí con Power Rangers, comencé a verla de hecho casi a la par que conocí a los X-Men Así que han estado conmigo casi toda mi vida Y en tiempo muy reciente he comenzado a preferir el Sentai sobre Power Rangers porque Volviendo a ver algunas de esas series, me sigue agarrando todo excepto esas actuaciones tan... Aunque la última serie de Power Rangers que vi en forma es Mystic Force Creo que ni siquiera la terminé Recientemente comencé a ver algunas de las series que me hacían falta cuando estaban en Netflix Pero ya las quitaron Así que la película nos presenta de entrada a Jason y a Kimberly Creo que son los dos que se parecen más físicamente a sus contrapartes noventeras Esas contrapartes noventeras que siempre estaban ahí haciendo ejercicio O hablando con la chaviza y dando super mensajes motivacionales En este caso ellos son chicos problema porque están en detención Dentro de detención Así conoce también a Billy que aquí en lugar de ser un nerd es un negro Así que supongo que cambian un negro por otro ya que el negro antes era Zack Pero qué importa Creo que llegué a escuchar comentarios negativos de la inclusión forzada Pero en la serie original de Mighty Morphin Power Rangers también había un negro y una asiática Y la diferencia es que ahora no es la asiática sino el asiático Así que supongo que solo hicieron la clásica rotación Antes no convirtieron a algún hombre en mujer y mejor en hombre solo como para variarle a su licuadito de chingadera Billy quería que Jason le acompañara al bosque a dinamitar cosas porque huevos Su papá se murió y creo que era lo que hacía con su papá Dicen él no puedo vato porque tengo esta chingadera de detención así de la policía Porque a la verga Pues como Billy es así super cientificoides se la desactiva Ya ahí encuentran las monedas de poder enterradas en la tierra que estaban enterradas desde la era cenozoica Y que digo yo, no sé, no sé, no soy arqueólogo, no me crean Pero creo yo que si algo está enterrado desde la prehistoria Estaría como a pinches kilómetros de profundidad Ahí en una pinche montaña al alcance Resulta que Walter White es un extraterrestre que vivió en la era cenozoica Y se murió Se murió a manos de Rita la repulsa Que aquí no es una vieja chichona Es una vieja sabrosa ¡Ya antojaron! Y escondió las monedas para que en el momento en el que Rita regrese Pues existan unos Power Rangers Y sí, por cosas que no vale la pena detallar Se mueren Pero en verdad no Porque como tienen los poderes, las monedas tienen superpoderes En el Inter conocieron a Zack que ahora ya no es negro Es asiático Y a Trini que ahora ya no es asiática Es tomboy, supongo Y acaban encontrando el centro de mando El cual también es subterráneo Está ahí bajo un laguito Y no sé si están ahí desde la época Se nos oiga Creo yo también que deberían estar mucho más abajo Y creo que el hecho de que sea subterráneo Es mucho más creíble Que una pinche biblioteca Me trae del desierto a la luz Del día a la vista de todos Supongo que se las compro ¿Qué le vamos a fumar hoy al Dr. Robot? ¡Los huevos! Ahí se encuentran con Sordon Que bueno, como ya les dije es Walter White Y les dice Ustedes son los Power Rangers Son un grupo de adolescentes con energía Y estos pendejos dicen Ni madre, si estás pendejo Nosotros nos vamos Cabeza que habla en la pared Como de hecho sucede en el primer capítulo original de Power Rangers Solo que en ese primer capítulo original Los atacan los patrulleros Y deciden que siempre se iban a usar las monedas y morfosis amigos Y aquí no Aquí regresan al otro día Porque no sé, supongo que reflexionar Aunque estaba mal No hacerle caso a las cabezas alienígenas A los flutantes y a los marcianitos 100% real Y regresan a entrenar Y entrenan Y entrenan Y entrenan Hasta que De repente dicen Pero señor Sordon Usted sabe que somos Hemos Y mientras tanto Rita Que ahora se ve como una vieja loca Pero no se preocupen No tardará en volverse a ponerse como vieja sabrosa Está juntando oro Porque supongo que Les pareció que si un personaje se llamaba Goldar Debería estar hecho de oro Así que quiere juntar oro para construir a Goldar Y pues De eso Matar a los Power Rangers Y encontrar el cristal CEO Que es como una bomba nuclear o algo así Y no sé Conquistar el universo Porque es lo que todos los malos quieren Así que Se le acaba presentando a Tini Creo Y le dice Pues me vas a decir Donde está el pinche cristal Y porque si no los mato Los pinches mato Y entonces Ni verga Vamos a pelear con ella Y entonces van a pelear con ella Pero los amarra Y matan a Big Claro Es negro Y tenía que morir Afortunadamente Afortunadamente Que activen la red metamórfica Tenía la capacidad de regresar a Sordón De la vida Y Sordón Sacrifica su oportunidad De regresar a la vida Por regresar a la vida a Billy Supongo que En el papel En la mente No sé Cuando el escritor estaba escribiendo esa parte Dijo Puta madre Esto va a estar Bien chingón Con madre La gente va a llorar de felicidad Pero No, no, no Vamos a mejorar Luego de eso Se convierte en Power Rangers Agarra su Sordón Los cuales si están bien chingones De hecho Y la armadura También me gustó Se ve Chida Pues Tiene más lógico Que simplemente Expandex Y unos casquitos Porque si van a agarrar a chingazos Con pinches monstruos alienígenas Pues bueno Supongo que es necesario Que anden Protegidos Sí, a partir de aquí No hay gran sorpresa Rita quiere Encontrar el Cristal S Su Goldar está bien Putas feo Y Pues Primero no le pueden ganar Dense por separado Con sus Sords Así que se fusionan En el Mega Sord Y ganan Sí Y en la poscréditos Mencionan A Tommy Sabe que Estaba bien cagado Cuando la vi la primera vez Realmente Realmente Pensé que iba a salir Este hombre Jason ¿Cómo se llama? El puto actor De Tommy Bueno pensé que iba a salir Ese pendejo Así bien huevudo Así en la escuela Acá mamadísimo Como de Sí, así es Yo soy Tommy Con su pinche flauta Que suena como trompeta O algo Y bueno Lo de Tommy Solo se siembra Como un Y la secuela Va a tener al grandioso Green Ranger Secuela que nunca llegó Y creo que nunca llegará Porque ahora ya están Así planeando hacer Otra película Pero con Con otra continuidad Y no sé Estos Power Rangers De Armadurita Creo que Quiero recordar Que los mencionan Como Xenozoic Rangers En otros medios Como ese juego Para celulares De Power Rangers Y el juego De Power Rangers Battle of the Grid Donde aparece el azul La película Esta Meh Tiene cosas buenas Como dije Cualquier cosa Es mejor que Mighty Morphin Original Porque realmente Veanla Bueno ahorita está En el fix todavía Pero creo que ya la van a quitar Pero veanla Es sosa Es boba Es Tiene un cierto Encanto animal Eso sí Pero Ah que las peleas Y el footage Del Super Sentai Sigan estando con madre Pero pues es que Eso ya venía Del Super Sentai De Sea Ranger Así que Y si le voy a dar Una calificación Sería un Puta madre No sale en Bulky School Que pin chingado Estaban pensando En no incluir Los de 10 Síl Síl Ah! Síl Gracias por ver el video.